¡Aupa, micote! Aquí estamos, en el jardín de mi casa. ¿Qué? ¿Preparados? ¿Preparados para hacer ejercicios? Pues venga. La otra vez ya hicimos cómo se utilizan los bastones y la marcha nórdica, cómo es. Esta vez vamos a darle más utilidad. Y aquí vamos a trabajar ejercicios de movimiento y coordinación, ejercicios de fuerza y resistencia y de equilibrio. Vamos con el primer ejercicio. Vamos a sujetarnos los bastoncitos, empujamos para abajo y vamos a saltar. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. ¿Cuál es la ventaja? Que me estoy apoyando en las manos y que me está ayudando a subir. Estoy activando la parte superior y a la vez estoy quitándole muchísima tensión a las articulaciones inferiores. Eso que lo está haciendo que parece súper fácil, lo de saltitos con sentadilla acaba reventado. Para los ejercicios de fuerza y resistencia seguimos utilizando estos bastones. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Clavar, empujar hacia abajo y así activamos ya la parte superior. Por supuesto, metemos bien la tripita y mira, una frase te voy a dar. Aleja los hombros de la oreja. Así la posición de los hombros está bien. Vamos accionando, vamos activando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y le voy a dar. Le doy, le doy, le doy hacia abajo. Estoy activando y trabajando los pectorales. Uno, dos, tres, relax. Le damos. Uno, dos, tres, relax. Y siempre empujando hacia abajo, haciendo fuerza. Oye, y los ejercicios que son isométricos, los de aguantar la posición, esos arden, ¿eh? Que no estás haciendo nada, pero pica. Eso pica. Ahora vamos a hacer los ejercicios de equilibrio con los bastones. ¿Por qué es bueno estos ejercicios? Porque nos hacen conscientes de nuestro movimiento y nuestro control postural. ¿Y eso qué? Por ejemplo, para evitar caídas, saber pisar y estar bien sujetos y preparados para cualquier cosa que pueda desequilibrarnos. Vamos a ir colocando bien todo el peso en la planta de los pies y poco a poco, poco a poco, vamos a subir una rodilla. Ahora le voy a ir quitando presión de una mano y subo. Y ahora presión del otro bastón y brazo y subo. Y me mantengo. Esto lo habéis visto en Tai Chi, en yoga. Qué importantes son todas estas técnicas para la conciencia de movimiento, conciencia de nuestro cuerpo, la sujeción y trabajo, como vemos, estamos haciendo de equilibrio. Eso, eso sí que pica. Bueno, Bicote, ya habéis visto toda la marcha que se le puede sacar a estos bastones de marcha nórdica. Así que ya sabéis, a moverse. Nos vemos. A moverse, claro que sí, Marijo.